Hola que tal amigos, bienvenidos a Sounders FC en acción y como siempre bien acompañado a mi colega Diego Arrioja, mi nombre es Jaime Méndez, yo no sé tú Diego pero yo ya superé la goleada. Ya está rápido, ya está rápido Jaime, ¿cómo estás? Pasada la página. Bueno, yo sé, la verdad es que yo todavía no lo puedo creer, no me gusta recordarlo, pero lo tenemos que hacer y vamos a hablar a pesar de que nos duele en el alma y bueno, también escucharemos de los jugadores, el coach Schmetzer, de lo que pasó y les podemos adelantar que no están nada contentos, pero primero tenemos un partido importante por delante, el de esta noche ante Minnesota United, otro equipo complicado que sin su estrella están jugando bien, ¿no Jaime? Bueno, vamos a ver, te digo una cosa, al igual que la semana pasada hay muchas expectativas por este partido de hoy en el Newman Field, pero lo que implica a la hora de sacarse el sabor amargo que nos dejó por supuesto todas esas goleadas, hay que ganar hoy, lo que creo que es que Sounders va a salir a destrozar a Minnesota United, no solamente para reivindicarse con su fanaticada, lo cual sí necesita, sino que también el equipo no quiere perder terreno en la tabla que más tarde en el año pueda necesitar estos puntos, por otra parte el equipo de Minnesota, por eso te digo, no parece estar en su mejor momento, ya acumularon dos derrotas Diego en los dos últimos partidos, luego de haber estado invictos en los primeros cinco de la temporada, recordemos que era uno de los pocos invictos hasta hace poco, la visita sigue teniendo una buena defensa, pero la delantera no está dando muchos resultados, ahora la esperanza de Minnesota está puesta en una contratación que hizo en un mediocampista coreano que se llama Sang Bing Yeung, él hizo su debut como titular en el partido pasado y aunque perdieron, se vio bien en la cancha, ese partido es esta noche 7 y 30 pm Lumenfield y si no pueden ir, lo pueden ver en español por Apple TV, ¿y quién va a estar en la transmisión? Pues mi compañero Diego Arrioja, qué bueno. Sí señor, aquí estaremos, ahí estaremos, gracias Jaimito. Una pregunta clave para esta noche es la disponibilidad de Cristian Roldán, nuestro CR7 para el partido de esta noche, ya que estuvo toda la semana en el protocolo de contusión, él tuvo este incidente en el partido ante San Luis y fue diagnosticado el 14 de abril, un día antes justamente del partido ante Portland Timbers y ahora está en observación día a día hasta que el equipo médico le dé el visto bueno, en verdad le deseamos lo mejor y esperemos que esté pronto de regreso a las canchas, una lástima también porque se perdió la oportunidad de jugar con Estados Unidos, el clásico de la CONCACAF ante México en ese partido amistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Raúl Ruiz Díaz se perderá el partido de hoy después de sufrir una lesión muscular durante la semana, esta será la tercera ocasión en la que Raúl se pierde un partido por lesión muscular y vaya, le está costando estar sano esta temporada, si recuerdan la temporada pasada se perdió la mitad de la temporada por lesión, este año solo ha iniciado dos partidos y ha estado con límite de minutos en los partidos, esto es muy mala noticia ya que es el hombre gol de los Sounders y ya lleva dos dianas, bueno, lo bueno es que tenemos a Ever, el brasileño de regreso como titular y también al goleador de esta temporada, Jordan Morris, que puede tener minutos hoy, ¿no? Sí, también estuvo jugando con la selección de Estados Unidos, bueno, otro que se va a perder el partido de hoy es Josh Atencio, este joven mediocampista, luego de haber jugado su mejor partido con el equipo contra San Luis, el mediocampista sufrió una lesión muscular en el entrenamiento y bueno, esto lo manda la lista de lesionados en recuperación, no se sabe realmente cuándo va a estar de nuevo apto para la acción y esperemos que sea muy pronto, ahora por el lado positivo, otro mediocampista tutelar que estaba lesionado, Albert Rusnak, sí va a estar listo para el juego de esta noche, Rusnak se va a tener que perder el juego frente a Portland también por una dolencia en el talón derecho, este eslovaco estuvo esta semana de regreso en las prácticas y el entrenador confirma que ya está completamente recuperado para meterle la ficha como dicen. Buena noticia, ¿eh? Sí, sí. Tiene a Rusnak de vuelta. Oye Diego, y la verdad es que ya no podemos evitarlo, va a tocar hablar del juego ante Portland de la semana pasada donde Sounders, bueno, dominó el partido por 70 minutos y luego se le cayeron las ruedas al vehículo. Literalmente, todavía no lo puedo creer, el partido estaba yendo bastante bien, los Sounders están jugando como los líderes de la conferencia, dominando en posesión, controlando los tiempos del partido y después de un primer gol, bueno, el primer tiempo sin goles, los Sounders encontraron el gol al minuto 58, siguieron jugando y atacando con peligro hasta el minuto 70, donde todo, sí, todo cambió. Daeron Asprilla con un auténtico golazo y a partir de ahí se abrió el cerrojo con goles de Nathan Fogasa y Jarrod Nies Goda con el tercero. Finalmente, un misil también de Juan Mosquera para poner el cuarto gol. Y bueno, ¿dónde quedó la defensa? Y los Timbers apabullaron a los Sounders en 18 minutos con cuatro goles anotados. Esto es increíble porque el coach Smith no estaba nada contento después del partido. No, no tenía por qué estarlo realmente. Wow, ahí las palabras de Branch Madsen. En todos los años que llevo cubriendo a los Sounders, creo que es la primera ocasión que he visto tan molesto a Branch Madsen. Muy enojado diciendo, y con justa razón, que el equipo no trató el partido como clásico que le deben haber tomado la importancia que se merece. Jaime, yo no sé lo que piensas del entrenador, pero se notaba que estaba muy enojado. No estaba nada contento. Yo estoy de acuerdo en que todos los partidos hay que tomarlos muy en serio realmente. Es un clásico, hay que agregarle un poquito de sazón a esto, pero yo personalmente no creo que el equipo perdió porque no lo jugaron con pasión. Yo creo que lo perdió, el gol más bien de chilena, le dio un tremendo golpe de adrenalina al rival que tomó a Searol por sorpresa. Hay que darle crédito a Portland y eso lo hubiera podido pasar a Searol con cualquier rival que les voltee los papeles en un partido así. Para mí es un error ponerle a los jugadores tanta presión de que porque es Portland tienen que aniquilarlos, porque eso seguramente está jugando en contra psicológicamente. Si las cosas no le salen bien en algún momento del partido, se derrumban como ocurrió en este. Sí, y la prueba es que Searol puede estar jugando bien, pero contra Portland últimamente siempre acaban perdiendo. Ahora, para ti, ¿quién es el mayor responsable? Buen punto, Jaime. Bueno, para mí en primera instancia el coach sí tomó parte de responsabilidad y lo hizo inmediatamente después del partido. Justo cuando cambió Leo Chu, que estaba siendo muy desequilibrante por la banda al minuto 69, entró Ever y en su lugar fue ahí cuando los Timbers justamente un minuto después aprovecharon para el asalto. Solo el cambio de la forma del equipo, pero también ese peligro constante de la banda que significaba Leo Chu. Creo que el cambio debería haber sido por Raúl Ruiz Díaz y no por Leo Chu para quitarle, no quitar esa profundidad por la banda que ofrece Chu. La segunda cosa que hay que apuntar es la falta de concentración y reacción de la línea defensiva en el medio campo sin presión al balón y no estaban en posición cuando cayeron los goles. Sí puedo decir algo que extrañores a Albert Rosnack creo que en el medio campo le hace mucho el trabajo sucio y que muchas veces no vemos nunca pierde su posición en el campo. Y la tercera y la última, esta es debatible. Stefan Frey, se podría argumentar que pudo haber hecho algo más en algunos de los goles. Yo creo que en el primero sin duda nada que hacer porque es un golazo, pero a partir de ahí me parece que se pierde un poco la concentración y confianza. Y de hecho en una de las salidas también se viene un gol. Tú no sé qué piensas Jaime, pero para mí sí hay, yo creo que hay responsabilidad pues de los jugadores y del coach también y sobre todo que para mí una rivalidad siempre se tiene que tomar como tal. Sí, hay que meterle un poquito más de ganas. Ahora, yo tampoco voy a culpar a Stefan Frey por lo que pasó por el resultado final. Es posible que hubiera podido tener una mejor reacción en alguno de los goles, en eso estoy de acuerdo, pero al final estamos hablando de que fueron cuatro goles contra uno. Además, Frey, recordemos, evita muchas oportunidades para que los Sounders eviten perder también partidos. Así que no creo que la solución esté en decir, Stefan Frey ya está muy viejo, hay que cambiarlo porque yo creo que todavía él está apto para el trabajo con el equipo de Seattle. No, sin duda, eso sí. Bueno, tendremos la oportunidad de revancha ante Portland en dos ocasiones más esta temporada y en las dos ocasiones que se va a jugar es aquí en casa. La siguiente ocasión será el 3 de junio en el Lumen Field y luego el 2 de septiembre también en el Lumen Field. A ver si aprendieron de este último partido porque va a haber bastante fuego. Se va a poner tremendo ese partidito. Vamos a meternos a la pausa, más adelante vamos a escuchar qué dice el defensa colombiano Yemar Gómez, que estaba ahí en toda la mitad sobre lo que vio en esta derrota desde su punto de vista. Pero a continuación le echamos un vistazo a nuestros rivales del noroeste. Estás viendo Sounders FC en acción. Este segmento es traído a ustedes por tu concesionario Ford local. Llévate una F-150 XLT 2022 con 0.9% APR por 60 meses, más $2,000 low APR cash. Solamente en tu concesionario Ford local. Visita tu concesionario Ford local o haz clic en es.buy4now.com Gracias a los concesionarios Ford por patrocinar a Sounders FC en acción. Sí, y momento de ver cómo le están yendo a los rivales de la región noroeste. Diego, pues ambos tuvieron una mejor semana pasada, ¿no? Van mejorando un poquito, ¿eh? Sí, 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 es correcto. Y primero hablemos de los vecinos del norte, Vancouver. Están jugando bastante bien. Aquí vemos lo mejor del partido ante Austin FC, que empataron. Y con ese resultado ya son seis partidos sin perder, algo que no han hecho desde el 2021. También llevan tres partidos sin recibir gol. Esto se convierte en 320 minutos de juego. El récord del club justamente son 427 minutos sin recibir gol. Y fue en la temporada del 2012, que sigue siendo el récord, por cierto, de la MLS. Los White Caps tienen ahora 10 puntos y de momento se encuentran arriba de la línea de playoffs. Tienen este fin de semana un bye, o sea, descanso. Y la siguiente semana reciben a Colorado, que por cierto, ahí me toca ir al norte. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, y al parecer los Timbers ya son el papá de los Sounders. Bueno, no, 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 de verdad, tampoco está tanto. Pero la pregunta es si esa victoria sobre Cielo los va a impulsar a dar un giro en la temporada. Recordemos, los de Portland han tenido muchos problemas desde el inicio de este año, sobre todo por lesiones de jugadores claves como David Bingham, Sebastián Blanco, Christian Paredes, Jimmy Chara y también Evander. Y la semana pasada perdieron a su mejor jugador, Eric Williamson. Así que bueno, para responder a la pregunta, a pesar de este importante triunfo sobre Seattle, yo creo que todavía les queda un camino largo de tiempos difíciles. Y si lo miramos de cerca, básicamente los Timbers jugaron 20 buenos minutos de fútbol y marcaron 4 goles. Pero pues es algo que no sucede con mucha frecuencia, ¿no? Sí, claro. Y que quede claro, que no lo digo porque le ganaron a los Sounders, lo digo porque en realidad hasta ahora han mostrado en el primer cuarto de temporada que la falta de las estrellas les ha estado lento, ¿no? Sí, no, totalmente, ¿eh? Bueno, tiempo de una pausa y cuando regresemos vemos lo mejor alrededor de la liga. No se despeguen. Este segmento es patrocinado por McDonald's. Reférezcate con un iced coffee de McDonald's a solo 2 dólares. Disfruta de sabores como caramelo o vainilla todos los días y todo el día. Café, helado, helado, helado. Dulce caramelo, helado, helado. O del sabor que quiera, helado, helado. Date un gusto con un Ben Café iced coffee mediano a solo 2 dólares. Todos los días y todo el día. Helado, claro que sí. Te reto a que la próxima narración del partido sea así. Helado, helado. Y con baile. Claro que sí. Gracias, McDonald's, por patricionar el segmento de este programa. Ahora veamos qué sucede alrededor de la liga. Y, por supuesto, tenemos que empezar con el tráfico. Nunca decepciona a estos dos equipos. LAFC y Galaxy se han visto las caras ya 18 veces desde que comenzaron. Una corta historia todavía, pero siempre hay show, siempre hay drama. Esta vez LAFC se sacó su primera victoria en el estadio de Galaxy. Y además son ahora el único equipo invicto en la liga. Siempre hay manita por acá, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, Carlos Vela tuvo un papel protagónico en este partido anotando un golazo en el minuto 22 de juego. Y además agregó otro de penal. El Galaxy lo puso interesante acortando la distancia a solamente un gol, pero se les acabó el tiempo. No pudieron evitar la derrota 3 a 2 quedó esto. Y para darle más crédito al LAFC, estos venían de jugar también a mitad de semana en competencia de la CONCACAF. Y aunque Galaxy mejoró un poquito en comparación con el arranque de la temporada, todavía están lejos del nivel de otros tiempos y siguen sin ganar este año. Hoy los de Chicharito reciben al Austin FC y LAFC va a jugar contra Nashville. Un partido duro para ellos. Buenos partidos, ¿eh? Oye, ¿viste lo que hizo el equipo de San Luis ante FC Cincinnati? Brutal. Los destruyeron, sí, de manera contundente. También demostraron que su derrota ante los Sounders hace un par de semanas fue un pequeño bache en lo que va de esta primera temporada que está siendo histórica. De nueva cuenta, se encuentra en lo más alto de la Conferencia del Oeste. Le metieron 5 goles ante un Cincinnati, que es muy buen equipo, vaya triunfo. Y de qué manera para San Luis, que llega a 18 puntos en 8 semanas después de caer en 2 semanas consecutivas. Parece que ya ajustaron y no entraron en pánico escénico, ni mucho menos. Esta noche les toca viajar a Colorado, en lo que potencialmente sería otro triunfo, porque Colorado anda flojitillo, ¿eh? Está mal, aunque cayeron ante Minnesota. Bueno, he aquí algunos partidos claves para esta fecha. Portland, como decíamos, anfitrión ante Cincinnati, que vienen también de una humillante derrota que la veíamos ahí contra San Luis. 5 a 1 le metieron y de paso, a propósito, perdió a Cincinnati su invicto. Mientras que Portland llega con la moral muy de alto, no repitamos, porque este reto frente al segundo de la tabla en el Este va a ser la mejor prueba para ver si realmente contra Seattle no fue solamente un golpe de suerte. El LAFC, último equipo invicto en la Liga, va a viajar este viernes, este día más bien hoy, para enfrentarse a Nashville. Este es otro reto de fuerzas que se ven muy parejitas ahora. Y el LA Galaxy va a recibir al Austin. Galaxy sigue buscando su primer triunfo de la temporada y Austin está tratando de cambiar las cosas tras un inicio de temporada decepcionante para este equipo. Algo que sorprende, porque Austin básicamente tiene el mismo equipo que terminó segundo en la conferencia del año pasado. ¿Qué les pasó? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí, tienen que, estos dos equipos tienen que revivir. Por cierto, LAFC con Nashville, ese siempre es buen partido, buenos rivales. Hay equipos que se ponen muy fuertes contra ciertos equipos. Bueno, va a ser también un buen partido, porque a estas alturas ambos ya están desesperados. Estos dos equipos quieren sacarse sus tres puntitos. Galaxy, a propósito, debería ser el que salga con el triunfo, porque a pesar de la derrota frente a LAFC, como decíamos, se ven mejor. Y atención, el Chicharito cada vez está agarrando más ritmo después de regresar de su vez. Sí, ya se anda enojando ya al final del tráfico. Bueno, tiempo de una pausa y cuando regresemos, escuchamos de Yeymar Gómez Andrade. No se estén, que estás viendo Sounders FC. En acción. Aquí seguimos en Sounders FC en acción y estamos con Yeymar Gómez Andrade. Yeymar, gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, Sounders FC en acción. Háblanos un poquito del clásico. Pero, ¿qué pasó en esos últimos 18 minutos al equipo que de ir ganando, pues caen de esta manera? Y la verdad que nosotros, bueno, primero que todo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y después, la verdad que nosotros tampoco lo podemos creer. Por ahí fueron desatenciones que, bueno, de 10, 15 minutos que nos costaron los tres puntos. Pero, bueno, nada, estamos tranquilos. Nos dolió la derrota, pero bueno, ya está. El sábado tenemos otra revancha, así que estamos enfocados para el sábado. ¿Qué hablaron con el coach Brian, sobre todo después del partido? Él, obviamente, estaba molesto. Ustedes, me imagino que también, ¿no? Investidores. Pero, ¿qué se habló después del partido, no? Porque, como dices, fue tan rápido que al final era difícil de creerlo, ¿no? No, 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 bueno, yo creo que más que la charla de él, nosotros sabíamos qué es lo que pasó. Por ahí, él nos da indicaciones, pues nosotros adentro, digamos, tomamos decisiones. Pero, bueno, un poco de lío, como él, como nosotros, enojado también nosotros. Y, nada, lo que pasó es para corregir, para que no nos pase, digamos, en el futuro. ¿Este tipo de partido sirve, sobre todo, tan temprano a temporada, para tomarlo como revancha y como incentivo ahora de cara ante Minnesota? Sí, sabemos que esto es un partido. Por ahí, son tres resultados. Nos duele, porque, obvio, como se perdió, y aparte de un clásico. Pero sabemos que, bueno, que esto es fútbol. Tenemos revancha el sábado, así que, nada, hay que dejar lo que pasó en el pasado y pensando en lo que viene ahora el sábado. Y, por último, Imar, quitando este partido, el equipo sigue siendo uno de los top tres favoritos, ¿no? A llevarse la conferencia del oeste y también luchar por un MLS Cup. ¿Cómo se sienten, en particular, ya, de cara a lo que resta de la temporada? Y yo creo que, bueno, Searro-Seander siempre es un equipo favorito, pero, bueno, sabemos que año tras año se está volviendo más difícil clasificar y, bueno, ser campeón, así que, nada, nosotros estamos paso a paso y ya veremos para qué estamos a fin de año. Por último, Imar, si le puedes mandar un saludo a toda la gente latina para que estén ahí en el sábado y también para que los apoyen. Bueno, a mi gente latina, bueno, a todos los fans, bueno, muchas gracias por estar siempre ahí apoyándonos. Bueno, lo esperamos el sábado, así que, bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Excelente, muchas gracias a Imar por la entrevista. Y, Jaime, como puedes ver, los jugadores no están muy preocupados con el resultado. Ante Portland saben que fue un accidente y así es el fútbol, pero también saben que son capaces de ganar el día de hoy, ¿no? Así es, y el entrenador también dijo que había que superarlo, aunque, bueno, como vemos, no estaba muy contento en el momento, después del partido, pero él habló con otro tono diferente esta semana. Escuchen. Y así, overall, en los primeros ocho games, ¿cómo podríamos gradar a nuestro equipo? ¿Cómo podríamos gradar a nuestro equipo? Y yo diría, bueno, bastante bien. Y así, ¿cómo te balanceas lo que te sientes aquí? Bueno, ya lo escuchamos con un tonito un poquito más calmado. Dice que, a grandes rasgos, el equipo, pues, ha tenido buenas calificaciones esta temporada y aunque esta fue una derrota muy dolorosa, solamente es un partido y que el equipo sigue siendo un buen equipo. Claro que sí. Yo creo, bueno, como pueden ver, bueno, ¿quién está aquí? Hay que presentarla desde el principio. ¿Quién está aquí al lado? Nuestra amiga Gaby Alcalá. ¡Bravo! A ver si nos pueden poner efectos especiales y todo. Gracias por estar con nosotros, siempre con esa buena vibra. Con la buena vibra, la buena actitud. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy? Pues es una sorpresa, pero tiene guayaba. ¿Qué te parece? Ya sé que todavía no estamos en verano, pero, oye, el calor que ha estado haciendo de la nada así en los días pasados. ¿Cuál calor? O sea, es que en prima... No, más bien de invierno nos pasamos a verano. Bueno, o sea, espérate que ayer estuvimos casi a 80. Ah, no. ¿O sí? No, yo no. Vamos a los... Creo que ya estaba probando los shots de la semana. Regresamos después de una breve pausa. Y Gaby nos tiene los shots de la semana. Los shots de la semana son patrocinados por Tito's Handmade Vodka. Muy bien, el nuestro primer shot de Tito's Handmade Vodka viene por parte de Richie Laria del Toronto FC. Vean lo que hace solo con el balón y de qué manera define. Vaya shot. Lindo golazo, el segundo shot de la semana es el tirazo de Carlos Vela, zurdazo desde el lado derecho. Algo que se convirtió en una especialidad de este mexicano. La defensa parecía que se le olvidaba que Vela es capaz de hacer con esa pelota lo que quiere desde ese punto. Uno de los dos goles de Vela en el triunfo ante el Galaxy. El tercero, mismo partido, pero otro equipo, tercer shot, viene por parte de Tyler Boyd del LA Galaxy. Vean cómo le pega desde afuera del área. Ligeramente desviado por el portero, pero es un tirazo. Su primer gol, golazo de Tyler Boyd. Y excuse me, con I'm sorry, pero les tengo que mostrar esto. Es el golazo de la semana, el shot número uno de los Tito's Handmade Vodka. Ayayay, Dairon, Estrella, Colombia, saca un riflazo de bicicleta perfecto. No solamente para empatar el partido, sino que con eso le cambió el ritmo a un juego que parecía que iba a perder Portland. Y acabó ganando. No se puede negar que fue un golazo y ahora sí necesito un Tito's Handmade Vodka para poder pasar el sabor amargo. Es un traje especial de Gaby. A ver si pueden aventárselos más rápido. Por favor, traten de hacerlo más rápido para que tengamos más tiempo de probarnos esto. Y les quería contar hace un rato, es que yo vengo del futuro. O sea, esta semana, vean esta delicia de Tito's. Cámara, por favor. Ya le echamos, le vamos a echar otro poquito, ¿verdad? Y cada día tienes nuevas botellas, me doy cuenta, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué tienes? Las vas llevando a la casa. Bueno, ahorita les voy contando. Mientras él me ayuda a hacer el shakey, tenemos agüita de coco. Y luego tenemos guayaba. Y luego, pero no lo tires, Diego, por favor. El sparkling water, ya le pusimos hielito. Es que tiene sparkling agua por eso, ¿eh? Exacto. Y luego lo echamos agua de coco, por supuesto, con su delicioso vodka. Le pueden echar limoncito incluso. A ver, ¿qué les parece? Se ve muy bonito. Así de fácil. ¿Y eso es que es azúcar o sal? Es sal, por supuesto. No, no, pregunto porque el té, el coco es dulce. Este se va a llamar guaba. Guaba Tito's Gaby. Tito's Gaby, guaba. Tito's Guaby. Un porta prueba, dime qué tal te parece. Oigan, vengo del futuro. La próxima semana es cuando les prometo que vamos a estar con mejor. Sabe como a dulce guayabero. ¿A dulce guayabero? Sí. Y si sabe a vodka o no tanto. Le puse muy poquito a vodka. Muy poquito a vodka. Está buenísimo. Este, ¿sabes qué? Está bueno para el próximo fin de semana porque va a ser Zorka. Sí, yo vengo del futuro. Gracias a Tito's Handmade Vodka, a Gaby y a ustedes. Vamos, Sounders, a ganar hoy. Agárrate tu botella. ¡Gracias por ver! ¡A S wentz! ¡A S what? Tito' Gracias por ver el video.